Brian Montenegro, hola, van a mandar un saludo a la granjita, alta banda de rock de Speleta. Aguante el porro. Vamos. Bueno, está acá. No, 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 deja eso ahí, deja eso ahí. Tenemos nuevo. A ver. Bueno, ya que estamos hablando de vicio, pasame una coca, Adrián. Vamos, pasame una coca, Adrián. Arriba la coca. Gracias. No tengo bra... Bueno, esto es una coca. No tengo gráfica para esto. ¿Querés una gráfica para este también? ¿Hay una gráfica para eso? ¿Hay gráfica para eso? Toma, no, no. No te voy de vuelta con tu compositor. Está rico, muy rico. ¿Te gustó? Está fuertísimo eso. Lo estoy oliendo, toma. Uy, qué rico gusto. ¿No querés más? No, 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 no. Me tengo que cuidar, le estoy tocando mucha cerveza y le estoy tocando rápido. Brian Montenegro dice... Mandar un saludo a la granjita, donde se ponen como loquitas, alta banda rock de Espeleta. ¿Qué es Espeleta? ¿Es pelé tanto para saber? Dice que son fabricantes de mobiliario para exteriores. Bueno, te mandamos un abrazo grande, Brian Montenegro, y espero que no te bote un negro, loquita. Salute, mi loco Sape. Aló, Habana, Andrés y Coco. El otro día hablabas de los fans nuevos y se puede deber a la época en la que comenzaron. ¿Qué? ¿Y qué más? ¿Cómo siguen? Y se puede deber a la época en que comenzaron. Está el Old Old, el Old Trailerazos. Es verdad, totalmente. El Old Old es 2005, 2006. El Old Trailerazos es 2007 a 2010. Los de la época 2013, 2014, 2015, que fue la época casi de rumbo de todo. Y los de la nueva era arca. Se merecen un top 10. Nos vemos el 8. ¡Sabe! Un top 10. Excelente. Creo que, digo, si hago un libro, lo tendría que dividir en etapas esas. Creo que hay una etapa entre Old Trailerazos y la época del 13, 14, 15. La época del 13, 14, 15 es la época... Aunque hay buenos videos en el 14, está... Y una cosa no quita la otra. Creo que se podrían diferenciar visualmente y también por la calidad de los videos. Tendría que dedicarle un tiempo a eso, pero me gustó eso en Old Old. Eso es 2005, 2006, sin dudas. De ahí somos casi todos. ¿Sí? Y sí, obvio. Zapp. Zapp. Gracias, mi loco Zappi. No porté este hoy algún like.